Hoy, venimos a rendir tributo a Héctor Rodríguez Previso y a Javier Herrera García. Repito los nombres, Héctor Rodríguez Previso y Javier Herrera García, que dejan en la orfandad a cinco niños. Hoy, efectivamente, pasan a la historia en el corazón de los juarenses como héroes. Héroes que sin lugar a dudas se les debe dar el nombre a aquel que entrega lo más preciado que tiene el ser humano, que es su propia vida, en bien de la comunidad. El senador con el tiempo les altera a los dos héroes que quiten. Pero decirles a los hijos de ellos que portan, y por eso estamos aquí, rendiendo tributo, la sangre, las sangres venas de dos personas, Héctor Rodríguez y Javier Herrera, que vivieron dentro de la promulguencia del ser humano, que debe estar dispuesto a dar su vida por tres cosas, por su patria, por su familia y por su honor. Hoy, le doy instrucción preciso al señor Oficial Mayor y al tesorero, para que inmediatamente se aboquen a darle la seguridad a las familias de lo que la sociedad se tiene que comprometer de deuda. Obviamente, su casa habitación, becas para sus hijos y su debilidad. Y digo precisas para que no haya excusas, y no me voy a encontrar yo a esa gente, a esa gente dolida, en una agencia pública, si ustedes no tuvieron la interesa de atender a este sitio. Hoy, Juárez está solido, pero vemos el horizonte con claridad. Sé que son respuestas, acciones, para limpiar de alimañas y de cucarachas, y desquiciados a estas ciudadanas. Para limpiar de alimañas, que el día de mañana, a lo mejor, algunos de los que estamos aquí, pudiéramos estar junto con ellos, muriendo con honor. Y le digo, al Teniente Coronel, y a todos los cuerpos de seguridad de Juárez, que sin lugar a dudas, el presidente municipal de Juárez, con solo hecho de verlos transitar por Juárez, con gallandías, portando los uniformes, que los identifica como servidores públicos, de seguridad, no se enorgullece. ¿Por qué? Porque sé que cuando parten de su casa, parten con la bendición de sus seres queridos, y no saben si van a regresar. Pero hoy, tenemos que hacer una cruzada, una cruzada entre todos, entre sociedad y gobierno. Sé que estamos parados ante un compromiso que nos da el uniforme, lo sé, pero vamos más allá. no permitamos que esas alimañas nos vuelvan a eliminar a gente inocente que por el solo hecho de portar el uniforme, lo asesinan arteriamente en las calles de Juárez. La ciudad tiene fortaleza. Y yo creo, yo creo en las corporaciones de seguridad. Y creo porque injusto sería decir en frente de los que ofrendaron su vida, por defender a la sociedad, que todo está mal. porque tenemos esperanza y tenemos fe porque estamos dispuestos a entregar todo porque Juárez encuentre su rumbo. Y hoy son tiempos de redoblar el esfuerzo. alguna vez a un agente de tránsito le dije mire amigo que usted vuelve a aceptar 200 pesos porque deja ir este ebrio ojalá no se encuentre a su mamá, a su papá, a su hijo y lo vaya a chocar y va a eliminar a su ser querido de este planeta. Por eso digo amigos de seguridad pública si es que existiera alguien que no portara el uniforme con honor descubramos para que no esté dentro de nuestra vida.